¡Ya regresamos! ¡Qué sorpresa, Josh! ¡Qué sorpresa! ¡Está huleadora! Y ya son pasaditas las 9 y ya llegó el periódico ¡9, 5 para ser exactos! Con amor, mi chavo, con amor Es que como no es el mío Ya le quitamos la bolsita Ya le quitamos la bolsita y fíjense A ver Este es el periódico del día de hoy ¿Qué día es hoy, muchachos? Viércoles, primero de febrero, uno de febrero No primero, uno se dice Se dice primero Se dice uno Se dice uno de febrero ¿Por qué? Sí Segundo de febrero Pero primero es el mejor y ya los demás es difícil Bueno, en lo que descubrimos Vaya yo es su amiguito Para allá Esa es criatura La criatura del señor Nuestra portada del miércoles 1 de febrero Unidos por una negociación de respeto con Estados Unidos Al asistir a la reunión de Conago Carlos Joaquín Destaca que son tiempos para establecer acuerdos Unir esfuerzos y fomentar las alianzas entre gobernadores En la oreja del periódico tenemos trabajo en equipo Da resultados de 10 Se fortalecen lazos y la cooperación entre el municipio y el gobierno del estado Destaca Remberto Estrada y Francisco López Mello También Trump va por 26 terrenos En la Riviera Maya el presidente de Estados Unidos Busca quedarse con propiedades de alta plusvalía Y en la contra A ver en la contra yo lo leo Vas Pues asfixia cuesta de enero Bendito Vamos a ver La tele amiga Casas de empeño y préstamos Además de bancos Facturan 10 10 100 millones en la zona norte del estado Jesús Bendito Y página 37 Control y orden en festivales electrónicos Con estrictas medidas de seguridad Arcos detectores de metales Y cámaras de vigilancia Regresan estos eventos a Playa del Carmen Súper libre Y en la página 40 Decomisan drogas con destino a Chetumal La policía de Belice Detuvo en Cayo, Cauca Y Sarteneja A tres personas que pretendían introducir marihuana A la capital del estado Y en la página 6 Maestros reprobados Docentos de Quintana Roo Están por debajo de la media En las evaluaciones nacionales De rendimiento académico Que raro Mira Y en luces 25 La Bella y la Bestia Estrena tráiler Final Jesús Ya no me refiero Toda la película El tráiler pasado O sea Era toda la película El teaser El teaser El tráiler Ya toda la película Ya gracias Ya mejor Ya nos ha gustado toda la película Por eso No ya porque bueno Oigan el otro día vi un video De esta muñeca De La Bella y la Bestia Que la modificó Un chavo que se dedica A modificar los muñecos ¿Lo viste Pedro? Que quedó Idéntica Idéntica A Alma Watson De verdad ¿Qué muñeca? Esa sí se pareció Oye Hablando de muñecas Como dice Joshua A ver ¿Qué dices? Las muñecas de la mafia De luces Verano Pues es que se está hablando De esta mujer Estefany Cayo Del Club de Cuervos La serie es sobre Hugo Chávez ¿De verdad? ¿Es una serie? Está en centro de polémica Y Katy Perry Lanza línea de calzado La cantante californiana Es la última estrella De la canción Con que decide Dar el salto a la moda ¿Y qué mejor que empezar Desde abajo? Ay sí ¿Desde abajo una? Sí, no, seguramente Obviamente Vistiendo los pies La estrella pop De 32 años Hizo oficial En sus redes sociales El lanzamiento De su primer línea de calzado El próximo 16 de febrero Definida por ella misma Como vibrante Expresiva Y definidora En la colección Se podrán encontrar Piezas de los 59 A los 299 dólares Y tiendas como De línea Como Se han interesado Por vender La primera colección De que No puedo mencionar Marcos Oye, fíjate Te presumo La portada de arena Porque Salen vivos De Anfield Y es que El Chelsea empata A un gol Frente a Liverpool En el juego Más esperado De la liga inglesa Así que bueno Ahí está Chelsea y David Luiz Que traen los cabellos Como Joshua Más o menos Es cierto Oye, por otra parte Mira, te quiero presumir En la parte de atrás De ese suplemento Del periódico La verdad de arena A ver, cuéntanos Ryan se quitó La sombra de Vic Y es que el pasador De los halcones Busca darle a los falcons Su primer título ¿Cómo es? ¿En serio? ¿Cómo es? Oye, mira No nos va a dar tiempo De decir todas las notas Al menos no de las mías Pero les voy a leer Un poquito de lo que hay aquí Se despide del rol De Doctor Who Peter Capabaldi Y también en otro lado Declina a dirigir Filme de Batman Este Ben Affleck Así que limitará Se va a limitar a actuar También La Bella y la Bestia Lanza su primer trailer Y bueno, también aquí Tenemos a Diego Luna Es elegido para meterse En la piel de Tony Montana En la nueva versión Va a estar bueno Ayer ya veía comentarios En Facebook De no solo hay uno No sé qué Que chao Empezando a criticar Y después vi uno muy bueno Que sí decía Se me hace algo extraño Porque pues nadie va a poder superarlo Pero bueno Hay que ver esta nueva versión Hay que ver esta nueva versión No criticarla Y esperar hasta que salga Para poder generarnos Una crítica constructiva Es que ya los actores Es que ya los actores hacen viejos Sí, bueno También aquí tenemos Premium a The Revenant Como la mejor película en Francia Y por este lado Cameron listo para rodaje De Avatar 2 Que este hombre Se tarda mil años En sus producciones Mil años Estoy hablando de mucho 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 tiempo Cinco años tal vez Mucho tiempo Algo que hablábamos En la portada Pero qué clase de películas En la contraportada De los festivales Que se van a retomar En Playa del Carmen Llega el festival Gay Arena Hasta Playa del Carmen Ya se otorgaron Los permisos Para llevar este evento Pero bueno Va a ser con muchos Protocolos de seguridad Y esta festa No va, no va Pero no Sigue, sigue, sigue Pero ya No va, no va Oigan Y aquí están las bases Importante que lean Las bases completas En el periódico Aquí está Aquí está Aquí está Velo El muchacho de arena bailando Aquí están Todas las bases Para que concursen Y abajo están Los términos y condiciones Uno muy importante Es que tienen que ser Mayores de edad Debido a que los premios Pues son fuera de Cancún Recuerden que es en Cozumel Está el yate en la cena Y aparte el day pass Ya es en un hotel de Cancún O de la zona O de la Riviera Maya Pedro no sabía Está sorprendido De todos los premios Escuches, a ver Dile los premios Miren, los premios Son tres etapas No sirven yate Los primeros cinco Que pasen A la Espérate Los primeros cinco Los cinco parejas Que pasen Los primeros cinco Que pasen Esos cinco ya de cajón Se llevan una cena En un lujoso restaurante De la zona hotelera Y van a llegar Por yate en la laguna A cenar O sea, eso Gente nice De ahí Esas cinco personas Pues ya se llevaron un premio Van a pasar Las tres Que tengan Más O sea, más me encanta En la neta Bayeli Esas tres Se llevan Otro premio Los tres El siguiente premio Si los tres Con sus respectivas parejas No solo Los dos van a ir A disfrutar de este premio Es un day pass En algún hotel Ya sea de la Ribera Maya O de la zona hotelera Con la transportación incluida Y pues los gastos Dentro del hotel De comida De heridas Ya saben que eso Va por parte de nosotros Y de esas tres Va a quedar Uno Esa una Esa una La ganadora mundial Esa es la ganadora mundial No es la que pasó Todas las etapas Que tienen más Me encanta Que le fregó Ahí etiquetando a todo uno Para que el mundo Le encanta Etcétera Y Comprando Esa pareja Se va a ir A Cozumel No Va a llegar a Cozumel En un avión privado ¿Y yo lo puedo participar o sí? Sí, sí, pues Ya lo he preguntado En un avión privado Llega Cozumel Y se la va a pasar Todo el día El Dolphin Discovery Con un pase VIP Para pasar toda la tarde En este maravilloso lugar Porque déjame decirte Que hay playa Hay alberca Hay muchas áreas Y de regreso En avión privado Escucha esto Es como gente que me dijo Joshua Pero yo no tengo No tengo novio Puedo participar con mi amigo Y yo le dije Y le dije Déjame convencerla Déjame convencerla Tienen que ser pareja Yo Mira, tengo a decir Que en realidad Lo recapacites Porque Me voy a suplicar Que recapacites La verdad que sí Hay varias personas Son amigos aquí Y realmente vale la pena Lo voy a llevar al consorcio Pero Recapacítalo Hasta el momento Es mi pareja Toma una solicitud Y Adri se había preguntado Hombre O sea Solo niña Niño Y yo de género No No importa la preferencia sexual El chiste es Que en qué participen Tampoco importa el color Pueden ser negros Güeros No importa Que participen Y se puedan llevar Estos premios La verdad Están súper padres Y todo esto Lo organiza El grupo editorial La verdad Para ustedes Eso es todo Porque mira Te voy a decir algo Que tal si no tengo Un ejemplo Que tal si no tengo novia Y quiero llevar a la chica Que me gusta Para ser la minovia Está bien Pero tienes que contar Tu historia Pero sería mi amiga ¿Estás de acuerdo? No, no, no Este ya se está Allendo a otras cosas Mejor Y quiero ahorrar el gasto Mejor 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 Le llega Le llega Su cachete Bien protegido Por la bolsita Así que Vamos a su corte Yo volvamos Con mucho más todavía